¡Abrase tantito! ¡Quita la sombrilla de la forma! Porque sé que de morirme de una cura Puedes decir que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches cuando hay la sombrilla Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Y ahora mis astilleros Saquen la botella y ámonos hasta California Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque